¿Cuál fue el peor error de Goku? La mayoría recordamos al hermano de Goku, Radix. Como ya debes de saber, el primer arco argumental de Dragon Ball Z consistió en la llegada de los Saiyajins al planeta Tierra, siendo Radix el primero en aparecer. Radix se presentó a sí mismo como el hermano mayor de Goku. Hasta aquí todo iba bien, pero cambiaría cuando el Saiyajin secuestró a Gohan. Todos estos acontecimientos sirvieron para construir el enfrentamiento entre hermanos, aunque Goku estaba apoyado por Picoro. Gracias al trabajo en equipo de ambos, se las arreglaron para asesinar a Radix y rescatar a Gohan. Aunque Goku también muere en el proceso. Sin embargo, Dragon Ball Super nos confirma entonces que este fue el peor error de Goku. En los capítulos más recientes del manga, se nos ha mostrado un poco de la historia de Bardock y su enfrentamiento contra Gas. A través de sus recuerdos, se nos dice que Monite reunió las esferas del dragón para que Bardock pidiera un deseo, a lo que el Saiyajin pidió que a sus hijos les vaya bien en el futuro y que prosperen, a lo que se nos da a entender de que Bardock era un padre que realmente se preocupaba por sus dos hijos, queriendo que estos sean hombres prósperos en el futuro. Sin embargo, sabemos cómo fue el resultado. El deseo de Bardock favoreció a Goku, pues este se convirtió en uno de los personajes más fuertes del multiverso de Dragon Ball, mientras que Radix murió joven a manos de su hermano. Cuando se analicen estos acontecimientos y entendemos que esta batalla y su resultado fue un error, debido a que el padre de ambos simplemente deseaba que ambos fueran prósperos y tuvieran largas vidas. Tal vez, si el enfrentamiento no hubiera ocurrido, o incluso si tal vez lo hubieran resucitado con las esferas del dragón, posiblemente ambos hermanos se hubieran convertido en los protectores del mundo, siendo guerreros prósperos. Si bien Goku nunca se ha arrepentido de matar a su hermano, al final, esto fue un error que va en contra del deseo de Bardock. ¿Cuál fue el peor crimen que cometió Vegeta? Desde que Vegeta fue presentado como un villano, ha hecho muchas cosas malas a lo largo de su vida, pero nada se compara con el crimen contra su esposa e hijo en Dragon Ball Z. En el capítulo 347 de Dragon Ball Z, Vegeta acababa de derrotar al androide 19 y estaba persiguiendo al androide 20, el cual era el Dr. Hero. Sin embargo, cuando Vegeta lo encontró, un avión privado que transportaba a Bulma y a su bebé recién nacido, el Dr. Hero usó eso a su favor y lanzó un ataque a la nave de Bulma. Contando con la naturaleza heroica de los guerreros Z, el Dr. Hero derribó el avión y se fue volando en un instante inmediatamente después del caos que acababa de producirse para ir a despertar a número 17 y número 18. En lugar de hacer cualquier esfuerzo por salvar a su hijo y a su esposa, Vegeta se lanzó tras el Dr. Hero porque estaba empeñado en matarlo. En su mente, este acto reafirmaría su superioridad como Saiyajin ante los androides y los humanos. Si bien se podría argumentar que Vegeta solo se centró en la misión y persiguió al Dr. Hero en un esfuerzo para salvar el mundo, este argumento se descarta por completo después de que declara explícitamente que no le importa si Bulma y Trunks viven o no, cosa que enfureza al Trunks del futuro porque Vegeta permitió que sus seres más cercanos mueran sin mover un solo dedo sin preocuparse lo más mínimo. ¿Cómo fue Cell capaz de regenerarse después de que Goku destruyó su cabeza? Muchos señalan que fue un error de la serie en dicho momento. La habilidad de regeneración fue extraída de Picoro, quien a su vez señala que mientras su cabeza y torso se mantengan bien, el resto de su cuerpo puede regenerarse sin problema alguno. De acuerdo a la serie, aunque Cell haya recibido la habilidad de Picoro, este puede regenerarse sin importar qué parte de su cuerpo se mantenga con vida. Esto se muestra de mejor manera después de la explosión de Cell que mata a Goku. Cell fue capaz de regenerarse desde una única célula que quedó viva, así como también lo había hecho el propio Majin Buu, que después del sacrificio de Vegeta, este aún así volvió a regenerarse, ya que aún quedaron unas células con vida. En conclusión, si bien Cell extrajo la habilidad de regeneración de Picoro, este no actúa de la misma manera que el Namekiano. Es más bien una versión mejorada que permite que Cell pueda seguir con vida mientras le quede una célula intacta. Aparte, la habilidad le era desconocida incluso para el mismo, solo llegó a comprenderla en el momento en que se regeneró tras explotar en el mundo de Kaiosama. Recuerden que a pesar de que el mismo Cell se volvió un ser perfecto, este no conocía todo el potencial de sus habilidades. Incluso este mismo había aprendido cómo realizar la técnica de la teletransportación con tan solo ver a Goku, algo que al Saiyajin le tomó casi un año de entrenamiento en el planeta Yardrat. ¿Por qué Goku se enfermó del corazón? Una de esas interrogantes es la verdadera causa de que hizo que Goku se enfermara del corazón, pues la serie nunca respondió a esta pregunta de manera oficial. Sin embargo, existen distintas explicaciones para revelar el secreto tras la misteriosa enfermedad del Saiyajin. Goku enfermó del corazón durante el arco de los androides y Cell, y es la razón principal por la que Trunks del futuro tuvo que regresar en el tiempo para darle la medicina al guerrero Z y así poder evitar su muerte. Sin embargo, los síntomas se revelaron de manera repentina durante la batalla de Goku contra el androide 19, casi haciendo que perdiera el duelo. ¿Pero de dónde surgió la enfermedad de Goku? Una teoría de los fanáticos dice que Goku pudo enfermarse del corazón durante su visita en el planeta Yardrat, pues a pesar de tratarse de un lugar con habitantes amigables, desconocemos si su atmósfera extraterrestre pudo contener algún virus que invadiera el Saiyajin. Goku estuvo en aquel planeta durante un año entero recuperándose de sus heridas luego del combate contra Freezer, y a su regreso a la tierra fue cuando se revelaron los primeros síntomas de su enfermedad. Puede que tenga un poco de sentido, ya que recordemos que Goku, a pesar de ser un Saiyajin, fue un Saiyajin creado en la tierra, el cual no estaba acostumbrado a estar viajando de planeta en planeta. Sin embargo, muchos empezaron a decir que por qué entonces Vegeta no se infectó también del corazón si él también estuvo en el planeta Yardrat. Recordemos que Vegeta ya está acostumbrado a estar viajando de planeta en planeta, ya que desde muy joven él también empezó a invadir planetas, y en cambio Goku solo estaba acostumbrado a la atmósfera del planeta Tierra. Otra posible explicación tiene que ver con la estancia de Goku en el planeta Yardrat. Fue ahí cuando el guerrero aprendió la técnica de la teletransportación, gracias al patriarca Pibara, es posible que a ser el único habitante de la tierra en dominar la técnica de la teletransportación, su corazón sufriera debido a la velocidad con que se transportaba todo su cuerpo. Por eso, los síntomas se habrían manifestado hasta que Goku empezó a usar la técnica con mayor frecuencia. Otra teoría también apunta que Goku también pudo haber enfermado del corazón debido al uso excesivo del Kaioken. El guerrero Z utilizó esta técnica en repetidas ocasiones durante la pelea contra Freezer, incluso sin escuchar la advertencia del Kaiosama, pues este le había dicho que este ataque podría traerle graves consecuencias. Akira Toriyama asegura que Goku no pretendía que fuese un héroe. Son innumerables las veces en que Goku ha salvado la tierra y en algunas ocasiones para realizar tal hazaña tuvo que sacrificar su propia vida, sin importarle su destino o su dolor. Un Saiyajin de corazón puro capaz de montar la nube voladora y de alcanzar la transformación del Super Saiyajin luego de que nadie la haya podido alcanzar durante mucho tiempo, convirtiéndose así en el mayor héroe de la humanidad. O eso es lo que cualquiera asumiría dado el historial de este guerrero, pero según Akira Toriyama esto no debió ser así. Mientras que Goku no es un villano con actitudes bondadosas como pudimos ver en Vegeta durante la saga de Zelo Buu, tampoco es un héroe, o por lo menos nunca fue pensado serlo. Durante una entrevista realizada por Wired, el mangaka dijo lo siguiente. Son Goku en Dragon Ball no pelea por el bien de otros, sino porque quiere pelear contra tipos fuertes. Pero una vez que Dragon Ball se hizo animado, en cualquier fase siempre me dejó insatisfecho por la personalidad de héroe justiciero que se le dio. Supongo que no se podía conseguir que captara los elementos de veneno que él llevaba dentro que se deslizaron dentro y fuera de la vista, y la verdad tiene razón. Viéndolo desde este punto, Goku no habría dudado en asesinar a quien se le pusiera enfrente durante su enfrentamiento con Vegeta en la saga de Buu, y en la saga del torneo del poder en Dragon Ball Super, su irresponsabilidad llegó a un punto de casi provocar una tragedia de niveles universales. Goku es motivado por su instinto de lucha, por su anhelo de ser capaz de ser más fuerte y por su ambición de poder, algo que Akira Toriyama quiso que esto se reflejara aún más en su personaje que lucha por egoísmo propio y no por el bien de los demás. Pero fue por obra de Toy Animation que tenemos la imagen de héroe justiciero en Goku, ya que si llegas a ver el manga de Dragon Ball Z comenzarás a notar unas actitudes muy distintas en Goku.